Francisco celebró la misa del Jueves Santo en una cárcel ubicada a las afueras de Roma y cumplió el tradicional gesto de lavado de pies a 12 presos, nueve de ellos hombres y tres mujeres. En una ceremonia estrictamente privada, durante la cual no fueron transmitidas imágenes televisivas en vivo, el Papa presidió la celebración Incuena Domini, que recuerda la última cena, en el centro de reclusión de Paliano. Los presos a quienes lavó los pies fueron dos con cadena perpetua, uno de nacionalidad argentina, un musulmán convertido al cristianismo, un albanés y el resto italianos. El Papa recibió varios regalos preparados por los propios presos, algunos productos cultivados en el huerto biológico de la cárcel, dulces típicos, cruces en madera de olivo y una manta de lana. Con información de Andrés Beltramo, corresponsal en el Vaticano. Notimex Notimex